bien amigos pues ahora lo que voy a hacer es colocar la tira led que va a ir en esta parte para la iluminación del logotipo que va al frente entonces aquí tengo mi kit y es este este es el control que ese es el control para las luces este aquí es donde entra la corriente eléctrica y bueno pues este es el sensor aquí es donde va conectado los cables y pues bueno este rollo viene de esta manera según aquí son cinco metros de led voy a utilizar este la mitad ya que este pues estos pues no son caros de hecho este este tipo de led son más económicos y pues bueno voy a utilizar la mitad en uno este en este en esta en este mueble y la otra mitad lo voy a ocupar en otro entonces voy a ver la mitad y voy a partirlo para que quede a dos metros y medio cada cada uno y esa tira se va a ir colocando en esta manera de hacia arriba hacia abajo para hacer cuatro tiras cuatro franjas de led bueno pues ya tengo aquí mi segmento de las tiras led aquí voy a acomodar y tomo de referencia de aquí aquí más o menos para distribuir de manera uniforme los led entonces lo que voy a hacer aquí pues nada más es de un lado hacia otro y recorriendo quitando la cinta protectora que tiene el reverso del 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 de la tira entonces aquí le quitamos este este protección ok y bueno aquí lo voy a ir pegando y pues bueno ahí está la referencia ok de ahí vamos a hacer esto hacia acá aquí nos vamos a apoyar con este tipo de cinta que es tiene un buen pegamento entonces para que no nos jale o se despegue vamos a ponerle ahí para solamente para apoyarnos y el recorrido vamos hacia arriba como pueden ver el pegamento que tiene al reverso de la tira led pues bueno eso nos va a ayudar para que tenga más firmeza el detalle es que no debemos de confiar en este pegamento porque como tiene resistencia este pues bueno con los dobleces presenta resistencia y se puede despegar este tipo de bueno esta tira led entonces es por eso que aquí con estas pequeñas pedazos de cinta me estoy apoyando para que no se mueva de ese lugar bueno aquí sobró más más cinta o sea aquí aquí está bien y aquí sobró un poquito más entonces esto lo voy a recorrer para acá y ahí quedó pues bueno en este aspecto no es difícil lo que lo que hice y pues ahí quedó la iluminación de una manera rápida aquí como les dije el pegamento el recién el pegamento que tiene esta cinta led no es muy fuerte ya que como pues después de un tiempo con el calor se puede despegar y caer esta cinta entonces voy a reafirmarla con otro tipo de cinta que es muy muy fuerte que es esta esta cinta negra pueden ver aquí el tipo de pegamento que tiene pueden ver que pues es muy resistente aquí lo que voy a hacer de un lado voy a pegarle y del otro lado también ok entonces pues eso pues bueno ya quedó pegado de un lado y del otro lado también le vamos a poner para que tenga la resistencia que les dije vamos a ponerlo aquí para que cubra las cinco tiras en este de este lado ahí bueno amigos en ese aspecto de este lado ya ya quedaron lo que son los focos led ahora lo que voy a hacer es colocar este pues el la alimentación de los focos led aquí tiene un sensor el cual es tiene que estar en contacto con el control para poder dominar las luces y aquí está la entrada de la corriente eléctrica ok que son los 12 voltios bueno pues aquí esta es donde se va a conectar la tira led de esta manera aquí va conectada de este lado ok y del otro lado por esta parte va a entrar los 12 voltios de alimentación ok entonces debemos acomodar esto de manera que que pueda caber aquí sin afectar la tira ok entonces yo lo voy a acomodar aquí si tienen tornillos en caso de que tenga tornillos de este tipo pues lo pueden atornillar si no pues pues igual con esta cinta esta cinta es muy resistente y pues este este sensor debe de quedar en la parte central ya que por ahí por donde esté el logo es donde va a entrar la señal del control remoto ok entonces ese control remoto el que les enseñe pues es el que vamos a utilizar para controlar las luces y pues este debe de estar en contacto con esta pieza este sensor ok entonces voy a pegarlo en este momento ok amigos pues ya quedó conectado lo que bueno ya quedó pegada esta pieza pueden ver que ahí quedó firme entonces no hay problema de eso el sensor aquí quedó y ahora me voy a pues este es el la tarjeta amplificadora la que me voy a colocar esta la podemos colocar en el interior del tablero o inclusive la podemos poner aquí en alguna parte de estas partes ya ven que no utiliza mucho espacio pues esto no necesito enseñarlo ya que tiene los señalamientos aquí de 5 voltios la entrada de audio que son estas L, R y tierra que es ground y tanto el izquierdo como el derecho ok entonces no hay problema de eso eso es muy fácil de identificar ya que tiene sus letras y esto yo lo conseguí en Ebay supongo que en México o pues en Mercado Libre puede ser es una tarjeta amplificadora entonces realmente no es cara esta no esto realmente a mí me salió aquí en Estados Unidos me salió en un dólar cincuenta realmente no es caro son como treinta y tres pesos mexicanos pero les va a servir mucho para la amplificación la otra que les enseñé hace rato de 16 watts se potencia cada salida me salió en cuatro cincuenta dólares o sea cuatro dólares con cincuenta que son como noventa y tantos pesos mexicanos entonces pues esa es la diferencia entonces lo que sí les voy a mostrar es cómo conectar esta parte esta parte sí se necesita conectar ya que una es de entrada y pues bueno yo voy a utilizar un multicontacto pues bueno aquí tengo el multicontacto este es el que voy a ocupar yo yo les voy a enseñar una forma solamente es lo que yo puedo pues lo que yo voy a hacer es desarmar este multicontacto que tiene tres para conectar aquí la alimentación del Pandora y la alimentación de las bocinas que son cinco voltios ok entonces ustedes pueden de hecho el mismo Pandora Box tiene una conexión de 12 voltios y el cual puede alimentar a las luces LED en otro de mis videos ya les enseñé cuáles son los cables que tienen 12 voltios en este caso voy a utilizar esto ok pues bueno ya desarmé esta pieza ya le quité los tornillos ahora bueno lo voy a abrir y van a ver que tienen las láminas para conectar los enchufes de este lado ok entonces esta parte yo se lo voy a quitar estas también las voy a retirar y lo que voy a hacer es quitarle esta pieza ok esta pieza es la que sale para conectarse a la pared entonces esto no es difícil de quitar ya que solamente voy a remover esto solamente con una pieza voy a aprimir y esta cosa está metida solamente a presión en un agujero bueno pues ahí está ya salió igual en la otra parte voy a quitárselo de hecho esto es lo que de esta manera me facilita conectar los eliminadores de corriente que voy a ocupar porque pues igual se podría conectar directamente los cables los cables a los eliminadores de corriente pero con esto me facilitaría más ok bueno pueden ver que aquí quedó a ver si se ve ahí ok solamente quedaron las láminas y a esto voy a soldarle un pedazo de cable de este para que pueda salir por el otro lado ok voy a cortar este pedazo de cable aquí así este pedazo de cable lo voy a soldar una terminal lo voy a soldar a una de las láminas de esta parte y el otro al otro lado ok entonces esto también no es difícil ya tengo los dos terminales y voy a con el taladro voy a hacer un agujero aquí y de este lado para que pueda yo insertar los cables allí con el taladro como les dije voy a hacer esto ok pues la idea a la vez es pasar los cables uno por cada lado de esta manera es donde salían las conexiones para nuestra bueno para la pared ok pueden ver que ya entraron aquí bueno pues ahora lo que voy a hacer aquí voy a meter un cable una terminal en una de estas láminas voy a meter una terminal y del otro lado voy a meter la otra para soldarla ok amigos pues ya quedó lo que es el cable pueden ver que quedó de esta manera quedó en el interior soldado a las dos terminales en el interior una en cada lámina entonces ahora lo que voy a hacer de este lado hay que igual hacer un espacio quitar el plástico descubrir el cable y uno de las terminales uno de los cables hay que soldarlo en un lado de este en una terminal aquí se puede apreciar voy a acercar la cámara bueno posiblemente haya un pues algún instructivo para utilizar este tipo de conexiones aquí pueden ver que bueno aquí está la las pues las terminales esta terminal este cable esta terminal que está aquí esta hay que soldarle un cable para que llegue a este lugar aquí hay que soldar un cable para que estos dos se unan y este va a ir soldado con este entonces lo que vamos a hacer es soldar un cable de aquí aquí y otro de aquí aquí podemos utilizar el mismo cable del que hemos utilizado para los conectores y del de este multicontacto que hemos que le hemos soldado su su cable vamos a conectar una de las terminales una en este lado y la otra del otro lado ok entonces aquí no importa el orden si es negativo o positivo porque igual pues van pues van a conectarse los cables entonces es lo que voy a hacer y ahorita les muestro ok amigos pues ya quedaron las conexiones tanto de la la conexión de corriente como las luces las bocinas que aquí se pueden ver y de hecho pues aquí está el amplificador aquí está el amplificador ya conectado como les dije pues eso no necesitan tanta explicación ya que realmente este amplificador viene con las letras que necesitan del aquí así como está de mi lado derecho tiene las dos salidas para las bocinas la alimentación en donde está mi dedo y también la entrada de audio ok pueden ver que está conectado también las luces LED y el botón de encendido está aquí abajo lo voy a encender y bueno al momento de encender ese botón pues se encienden las luces y se activa lo que es también el amplificador y las bocinas por el momento no voy a poner el volumen de las bocinas pero ya cuando estén instalados en el juego pues ya les voy a van a escuchar como se oye entonces ahorita lo que voy a hacer es utilizar los cortes de 28 pulgadas por 8 y los voy a atornillar para hacer el cajón la base bueno amigos pues ya tengo aquí los cortes de 28 pulgadas por 8 aquí vamos a hacer unas unos marcas en mi caso pues aquí están son estos puntos los cuales están a 1.5 pulgadas 7.3 cuartos 14 20 pulgadas y cuarto y 26 y media pulgadas ok en este caso pues bueno esas son las marcas para realizar el atornillado a los cortes de 28 por 10 de ambos lados de ambos lados tienen las marcas pueden ver aquí también en la otra orilla tienen esas marcas para poder atornillar a las cortes de 28 por 10 ok en los dos cortes de 28 por 8 vamos a hacer esas marcas en mi caso como el grosor de la madera es de 3 cuartos de pulgada voy a hacerlo a la mitad que son 3 octavos aquí de las orillas hacia el centro 3 octavos para poder centrar en la otra tabla los tornillos para atornillar debemos de hacer una perforación con el taladro para que pueda entrar el tornillo sin expandir la madera ya que al quedar aquí en la mitad en el corte de 8 por 10 al entrar el tornillo puede expandir la madera y puede verse un abultamiento la idea es que quede totalmente carajo entonces tenemos que alinear el corte de 8 por 10 con el corte de 28 por 10 ok ok amigos pues bueno aquí tenemos lo que es el cajón esta va a ser nuestra base para el tablero para los botones pueden ver que pues está esta es la forma que va a llevar esto va a ser en el interior ahí están las medidas la base de la tabla que es el de 26 por 8 pulgadas y pues bueno vamos a hacer con nuestro router vamos a hacer unas ranuras a la mitad exactamente aquí a la mitad igual en este en esta pieza en esta parte del lado contrario igual como pueden ver aquí en esta parte también para ponerle este material que es el temolding pues es esta esta tira de plástico la cual tiene ese pues esta esta forma para poder introducirse en la ranura que vamos a hacer ya les había mostrado yo cuando hicimos la ranura en el en el donde van a ir los botones en el tablero y pues también vamos a hacerle ranuras a los cortes de 28 por 8 ok este es el de 28 por 8 pulgadas vamos a hacerle igual a ranura en ambos lados tanto este tanto de este lado como del otro lado en los dos cortes recuerden que son dos cortes de 8 por 28 a esos dos se les va a hacer las ranuras por ambos lados ya que es la base del del pedestal y y pues igual va a llevar el temolding para que tapemos estos pues estos esto vamos a taparlo para que sea totalmente blanco entonces voy a hacer con el router los cortes y ahorita les muestro como queda bueno amigos pues ya está preparado el router como les dije exactamente deben hacer el corte de la línea a la mitad de la tabla para que pueda introducirse el temolding y otra vez les dije que bueno les recuerdo que deben utilizar su mascarilla para que la madera no les afecte en los ojos ni en la nariz ¿vale? la madera no les afecte no les afecte Pues bueno, pues ya quedaron las ranuras que voy a utilizar para el T-Molding Estas son los cortes que se van a hacer ranura El de 27.5 x 4, el de 27.5 x 5 pulgadas Estos no Y los dos cortes de 8 x 28 pulgadas de ambos lados Eso es para que se le pueda colocar el T-Molding y no queden los cortes descubiertos Y pues quede totalmente en color blanco Bueno amigos, pues ya tenemos aquí los dos cortes de cada uno El de 28 x 10 pulgadas, que ese es el de logotipo y la bocina al frente Y tenemos los dos cortes de 28 x 8 Pueden ver que en uno de ellos hay una bocina, que va a ser una bocina lateral Pues bueno, antes que nada pues a este corte de 28 x 10 se le va a poner una tela Bueno, en este caso es una capa de plástico semi-transparente Para que la luz de los LED no sea directa Y esto va a hacer que difumine Si pueden ver es un material que está Que es semi-transparente El cual no permite ver del otro lado Y esto hará que la luz se difumine Ok Entonces también no podremos ver el interior de los LED Con ese material Eso es para que pueda hacer el efecto de iluminado Y de este lado, pues bueno Aquí hay otra bocina Que va a ser una bocina lateral Es de 3 watts Ya que les dije que el amplificador que voy a utilizar Es de salida estéreo Con dos bocinas de 3 watts Pues bueno Ya les había dicho que Vamos a hacer unas perforaciones Marcadas en las orillas Para poder ensamblar la base del pedestal Entonces ahorita voy a enseñarles Como ir atornillando esos Pues los tornillos Que voy a utilizar para la base del pedestal Solamente 20 tornillos Sin utilizar pegamento ni otro tipo de material Y pues bueno Vamos a alinearlos Y pues bueno Aquí están los tornillos Estos son los tornillos que voy a utilizar Pueden ver que La cabeza es plana Y en la parte de abajo Tiene como un cono Para que pueda quedar bien Ajustado ese tornillo A la madera Antes de De poner esos tornillos Vamos a utilizar esta Esta pieza La cual va a ser una Circunferencia más ancha Alrededor de donde Perforemos con el taladro Para que pueda entrar bien Como pueden ver Es esta parte Aquí sí Y esto va a ensanchar Un poco más el hueco Y no va a quedar Este Hacia afuera La cabeza del tornillo Entonces Eso es lo que voy a hacer ahorita Y les muestro Como va a quedar Bueno pues ya estoy aquí Con las piezas Yo me voy a apoyar Con esta herramienta La cual hace que Pueda apretar Esta tabla Y esta tabla Y pueda formar Una esquina Una Bueno que los Los bordes de la tabla Queden Alineados Entonces Esto me va a ayudar Para que no se mueva Como pueden ver Ahí está sostenida Las dos tablas Y no se mueven Los cortes De 8 pulgadas De 8 pulgadas Por 28 Van a quedar A la parte de afuera Como pueden ver aquí Ahí están Los agujeros Que van a atornillarse Aquí van a atornillarse Pues los tornillos Y van a sujetar Esta tabla Ok Me voy a apoyar Con esta herramienta Igual Pueden fijar Así Con estas herramientas Pueden fijarlas Al piso Y ahorita Les voy a enseñar Como con esta Con esta Con esta prensa Voy a ajustar Las dos tablas De los costados Con la de enfrente Para que queden En una sola pieza Y atornillarlas Ok Entonces ahorita Les voy a mostrar Más o menos Como es esto Ok Pues de manera Ahí que ya Ajusté La otra tabla Del costado Con la de Enfrente Y entonces Ya tengo Las dos tablas Del costado Ahora lo que voy a usar Es esta prensa Para poder Que queden unidas Las dos cortes Con el de en medio Y después Me voy a ir Con la parte de atrás Para hacer la misma operación De poner las prensas En la parte de arriba Y quede todo alineado Ok Entonces voy a hacer Eso ahorita Para que vean Como queda Más o menos Deben de checar Que quede Todo a la mitad Para que Quede Queda ajustado Ya queda ajustado Pueden ver Que ya queda ajustado Voy a quitar Esto Para que no se caiga Y ahora Voy a poner La tabla De atrás Y esto es cuando Está el apagador Con el artista Y voy a ponerla En la parte de atrás Igual Le voy a introducir Aquí a la mitad Y ya Te quepa ok pues bueno ya pueden ver que ahí quedaron los cuatro cortes ajustados en una caja perfecta ya conforme voy a atornillar esta parte pues se va a cerrar porque los tornillos van a hacer presión eso lo vamos a ayudar para que quede los cuatro cortes atornillados pues pueden ver que el interior ahí están en la parte de atrás y pues los tornillos son lo que va a hacer que se ajuste que se aprieten las separaciones que por ejemplo aquí esa separación se va a juntar y pues bueno entonces voy a atornillar todo esto y ahorita les muestro cómo queda bueno amigos antes de atornillar los pues los tornillos no se les olvida hacer esta perforación que les dije con esta pieza solamente se ponen el taladro aquí se ve esta pieza para poder hacer estas circunstancias un poquito más grandes para que se pueda entrar bien el tornillo a la tabla ok ya que si no hacen ese tipo de perforación y aprieta mucho el tornillo puede ser que se se agriete en la melamina hace rayas porque el agritamiento como la presión del tornillo es mucha puede romper este esta capa blanca entonces se hace eso para que también el tornillo no quede hacia afuera entonces pueden ver que ahí está la circunferencia con esa pieza se hace ese tipo de de perforación ok bueno amigos pues ya quedaron retornillados los tornillos a la pues con esta base pueden ver que ahí está de cada lado son cinco tornillos por lo cual vamos a utilizar 20 20 para asegurar esta base en caso de que ustedes quieran meter más tornillos pues bueno ustedes tendrán que dividir para que sea de lado a lado se vea uniforme los las medidas pueden ver que de este lado ya les he demostrado que en la parte en el primer tornillo es 1.5 7 3 cuartos 14 20 y cuarto y 26 y medio es donde se van a hacer los se van a atornillar de esta manera utilizando 5 por cada lado ok entonces ahora les voy a mostrar cómo poner la base del tablero de la botonera para fijarlo en la parte de arriba ok bueno pues ya estamos con el corte que va en la parte de arriba que va a ser la base de los botones pues bueno el corte va a ser el de 8 por 26 pulgadas entonces es este de 8 por 26 ok para esto vamos a ponerlo arriba de nuestra base y de ahí vamos a hacer cuatro perforaciones de para poner cuatro tornillos los cuales pues bueno en mi caso van a ser de cuatro pulgadas vamos a hacer una línea bueno vamos a hacer un punto exactamente a la mitad de un lado al otro y pues bueno como esto mide 8 en el vamos a hacer un punto en cuatro y de la orilla hacia adentro a siete pulgadas cinco octavos ok igual de esta manera del lado contrario igual un punto a la mitad que es cuatro pulgadas de arriba hacia abajo y de la orilla hacia adentro son siete cinco octavos es la misma medida ok de ahí vamos a hacer un punto exactamente a la mitad del corte que va a ser a 13 pulgadas 13 pulgadas y hacia adentro como la mitad de como la tabla mide tres cuartos de pulgada de grosor pues voy a hacerlo exactamente a tres octavos hacia adentro un punto para que quede exactamente en la tabla de abajo a la mitad ok igual del lado contrario a 13 pulgadas a 13 pulgadas a la mitad y hacia adentro tres octavos tal vez sea un poquito confuso ya que pues si está pero bueno vamos a repetir esto es a cuatro pulgadas en cuatro y siete cinco octavos hacia adentro ok del lado contrario igual y a 13 pulgadas exactamente a la mitad y tres octavos para que los tornillos queden exactamente en los cuatro cortes de abajo y puedan quedar fijos y no se mueva ok bueno amigos ahora pues estoy con el corte de 27 pulgadas y media por 5 y este corte es el que va en la parte trasera de nuestra de nuestra botonera la cual se le va a hacer una perforación y para eso vamos a marcar estos números tomando en cuenta que esta parte es la parte que va a ir adentro o la parte interna de nuestra de la de este corte esta parte es la que vamos a utilizar para hacer el corte pues bueno vamos a hacer una línea del lado derecho hacia adentro de 8 pulgadas que es esta línea esta línea es aquí mide de 8 pulgadas de aquí hacia afuera hacia el lado derecho ok de ahí vamos a marcar tres cuartos de tres cuartos de pulgadas hacia arriba que es esta línea para librar lo que es la base de la botonera ok esta parte es la que se va a librar y de aquí va a empezar la perforación en este recuadro que mide 29 milímetros por 150 ok el cual va a por aquí se va a introducir lo que es el pandora box van a salir los controles el control de volumen la entrada de bga y todo eso ok entonces voy a realizar el corte de esta tabla y este recuadro va a quedar aquí para poder introducir ahí lo que es el pandora box entonces pues se tiene que realizar si tiene que hacer estas medidas por la parte de adentro del corte pueden ver que aquí están los bordes carcomidos y la parte fina queda del otro lado para que podamos realizar este marcaje ok entonces esas son las medidas que se tienen que hacer que nos dicen las leyes bienes nos dicen las leyes que nos dicen las leyes que nos dicen el Gracias por ver el video.